Y esto es, la Pepe Compia, y también, con denota Quiero los cumbres con las manos bien arriba, más arriba, bien arriba Quiero que lo vacile la gente la noche entera bien piola en la pista Mi remoto es gigante, la mano es rosa, no voy yo y se la aplica Dale que no termine la joda, viviré piola, yo mi delirio Levanté la mano original, ella morina, la siga por meña y tú Dale para abajo, esto para adentro, tú se hagan un piola, yo no vendo un cuento Dale para abajo, mueve las caderas, dale que la noche está buena y se presta Y levante la mano, todos los muchachos, vénganse a mi joda, vénganse mi mambo Levante la mano, todos los muchachos, vénganse a mi joda, vénganse mi mambo Ritmo y sabor Como suena Rosario, Santa Fe, baila mi cumbia Quiero que lo vacile la gente la noche entera bien piola en la pista Mi remoto es gigante, la alma es rosa, lo hueso y se le aplica Dale que no termine la joda, viviré piola, yo mi delirio Levante la mano y si nadie se amotina, la siga por meña y tú Dale para abajo, leto para adentro, no se hagan un piola, yo no vendo un cuento Dale para abajo, mueve las caderas, dale que la noche está buena y se presta Y levante la mano, todos los muchachos, vénganse a mi joda, vénganse mi mambo Levanten la mano y escuchen lo que se va a venir ahora ¡Mono arriba! ¡Let's go! Levanta las manos Mientras ando con mi ritmo Yo sigo bailando Levanta las manos Yo sigo bailando Yo sigo bailando Yo ando con mi mambo Yo ando con mi mambo El que come callado Casi siempre come dos veces Vos me estás llamando, lucer Porque ando bien callado Prefiero hacerme lucer Y no ser un gobernado como vos Si ves que una mujer te está rechazando No la siga buscando No la esté molestando ¡Let's go! Levanta las manos Yo sigo con mi ritmo Yo sigo bailando Levanta las manos Yo sigo con mi ritmo Yo sigo bailando Pase lo que pase No pares de bailar Si ella no te ama Si ella no te ama Busca por otro camino Pase lo que pase No pares de bailar Si ella no te ama Busca por otro camino Levanta las manos Mientras sigo con mi ritmo Yo sigo bailando Levanta las manos Yo sigo con mi ritmo Y yo sigo bailando Levanta las manos Levanta las manos Mientras sigo con mi ritmo Yo sigo bailando Levanta las manos Mientras sigo con mi ritmo Yo sigo bailando